Los restos de la menor María del Cisnes, quien desapareció en Loja hace cuatro años, fueron finalmente encontrados. El autor confesó el delito de violación y muerte, indicó a las autoridades el sitio donde enterró el cuerpo. Nuestro corresponsal, Carlos Andrade, tiene el informe. Los 11 días de intensa búsqueda arrojaron resultados a tarde de este martes, pues las autoridades encontraron los restos de la pequeña María del Cisnes, desaparecida hace cuatro años. El autor confesó del rapto, violación y muerte de la menor, contó a la Fiscalía donde enterró el cuerpo, en este cerro del sector Zalapa, al norte de la ciudad. Luego de verificar la zona y con la ayuda de canes especializados, la fiscal Bella Castillo, quien investigó el caso, informó detalles del hallazgo de los restos. Estas osamentas concuerdan con características externas, que están además siendo encontradas por los datos que fueron aportados por el autor confesó. La Fiscalía procederá en adelante a realizar pruebas científicas, fundamentalmente de ADN. Previo al hallazgo, se realizó la reconstrucción de los hechos en donde participó el autor confeso del crimen. Al sitio también llegaron familiares de la niña. Estaban consternados. No había consuelo para ellos, tras confirmar que la menor, a sus siete años, fue brutalmente asesinada. Según las autoridades, desde esta esquina desapareció María del Cisne en enero de 2014. Este caso tendría relación con una red de pornografía infantil transnacional, desarticulada en marzo de este año. Pues dos de los procesados le confesaron a las autoridades que en los celulares de comisados había fotos de la menor. Según las investigaciones, esta banda también está detrás del asesinato de la pequeña Emilia Benavides, cuyo cuerpo apareció en medio de una quebrada en diciembre pasado. La fiscal indicó que continuará con las investigaciones de otros sospechosos y recalcó que buscan frenar este tipo de delitos que atentan contra los menores de edad. No a la impunidad y las personas que cometen este tipo de delitos van a recibir su castigo y la fiscalía tendrá cero tolerancia al reto. En tanto, un equipo de ayuda psicológica y médica de la fiscalía asiste a los familiares de la pequeña María del Cisne, quienes finalmente podrán sepultar sus restos tras vivir cuatro años de angustia e incertidumbre.